Roger Fabre está con nosotros. Hola Roger, ¿cómo te va? Mariano, buen día. Para ir analizando un poco lo que es el espectro político a esta hora. No se bajaron ni mucho menos Schiaretti y compañía, ¿no? Qué acto en el día de ayer, con términos, más allá de lo que viene realizando la propuesta de campaña, términos realmente muy, pero muy firmes con respecto a la candidatura y a la visión federal, tanto de Schiaretti, Chargiora como de Randazzo. Sí, desde un lugar estratégico como es la Sociedad Rural de Palermo. En eso va la sintonía del mensaje que buscó dar el candidato del interior de ir a Buenos Aires y plantear cuál es la visión de país que se tiene para el futuro, copiando el modelo de Córdoba y haciéndolo desde la Sociedad Rural de Palermo, apostando a llegar a sectores quizás que productivos, industriales, a los cuales viene haciendo referencia en los últimos años, desde la gestión, en lo discursivo, y que hoy intenta replicarlo a nivel nacional. Y aparte, una situación de una crítica hacia Burrich, una crítica hacia Massa, un palito hacia Milley, digamos, diferenciándose por uno u otro motivo con respecto a los candidatos, ¿no? Sí, Schiaretti está en un lugar en donde puede cuestionar y criticar a las, quizás que a las tres fuerzas que sacaron la mayor cantidad de votos, porque entiende que puede hacer daño en los tres lugares, digamos. Entonces, todo lo que pueda llegar a capitalizar de ese electorado, bueno, para él implica un crecimiento. Primero, que no pierda votos y segundo, un potencial crecimiento. La crítica fue más fuerte quizás a tanto a Sergio Massa como a Juntos por el Cambio, porque quizás que el nivel de tensión... Y allí, el tema de la grieta, y de que hay gestión atrás para criticar, me parece que ahí hizo base, ¿no? Lo que es la gestión de Juntos por el Cambio, y Burrich que la ata con Macri y con De la Rúa, y bueno, y los números que son incontrastables de la realidad, ¿no? Sí, los dos tuvieron la oportunidad de gobernar, los resultados son estos, y a Juntos por el Cambio le agregó que el resultado de la gestión de gobierno hizo que volviera el quinceanerismo, en ese discurso que constantemente se hace desde Córdoba frente al quinceanerismo. Y el que toma centralidad es Charchora, porque no había aparecido en la campaña nacional, sí acompañándolo en Córdoba, pero no había aparecido en estos escenarios, y ayer tuvo un lugar muy importante, y además con uno de los discursos más efusivos. Y se sentó en el lugar trascendental de los pituquitos de recoleta, digamos, el que los agredió quizás que discursivamente hace un tiempo, en una celebración en un festejo... Pero el discurso fue en ese tono, ¿no? Más allá del lugar, digamos. Sí, no lo cambio. Lo mantuvo, e incluso le agregó, digamos, bájense ustedes, ¿no? Claro. Es una de las herramientas que puede mostrar Juan Schiaretti como ejemplo de que gobernó, ganó, volvió a gobernar, volvió a ganar, y se encargó de que el aparato oficialismo en la provincia de Córdoba pueda mantener el poder para los próximos cuatro años, y a su vez, sin perder la capital de la ciudad. Más allá del acto que era recuperar un poco de centralidad, visibilidad desde Schiaretti y Randazzo, lo de Patricia Bullrich le dio eso, ¿no? Digamos, las declaraciones, uno entiende que en una campaña electoral pedir a otro candidato que se baje, bastante desafortunada. Lo puso también en una centralidad Schiaretti. Sí, a ver, Patricia Bullrich... Al menos en la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, visitó la provincia, visitó la ciudad, y lo que intentó es hacer... Menciona cómo puede ser el voto útil de Córdoba. Es decir, si está Schiaretti, yo tengo un problema, y mi fuerza política, junto por el cambio, hoy representa una competencia mucho más competitiva, por decirlo de una manera, al kirchnerismo que se le quiere ganar. Tendría que haberlo hecho distinto, ¿no? Quizá que se equivocó en las palabras, en la forma, y no está bueno que un candidato públicamente le pida a otro candidato que se baje, eso no se hace. Pero bueno, creo que tiene que ver también con la torpeza de la candidatura que está llevando adelante Juntos por el Cambio y la... Bastante desesperación también, ¿no? Claro. El hecho de ver los números, de ver las encuestas, de ver que hace tres meses el que ganaba la interna... No se discutía que era Juntos por el Cambio. Entre Patricia Burris y Larreta, parecía el ganador. Sí. Parecía, digamos, el futuro presidente sin escollos en el camino. Sí, uno ve un escenario en donde está un Javier Milay que marca el ritmo, pone la agenda política y provoca constantemente. Y su fuerza política es una fuerza digital, es una fuerza de redes, y eso hace que el sistema político tradicional gire a su alrededor e intente combatirlo discursivamente con los tiempos de estas fuerzas políticas que son, digamos, los que ya conocemos históricamente. Y Patricia Burris, ahí está el problema que ella no puede manejar. El decir, bueno, Javier Milay tiene la iniciativa y en esa iniciativa lo elige Sergio Massa para confrontar políticamente. Exactamente. Eso es lo que ella no puede manejar y puede correr el riesgo de ser una aficionada de lujo en un partido de tenis entre Massa y Milay. Bueno, y presentó, más allá de Melconian, en el aspecto económico, presentó una reforma del Estado. Digamos, ¿qué es lo que se está buscando allí con Patricia Burris? Porque los discursos duros hasta Milay lo está bajando, digamos. Lo está moderando un poquitito, si se quiere. Es un discurso duro, pero mostrando equipo y mostrando un proyecto, que por ahí eso es lo que se le cuestiona a Javier Milay, que es un discurso más duro, pero que, más allá de los títulos que por ahí se pueden decir... El famoso salto al vacío, digamos. Claro. Bueno, ¿qué implica hacer este tipo de cosas? Ella hace referencia a tres cuestiones estratégicas. Primero, reacomodar la economía, que a su vez es la principal inquietud y problemática que tenemos los ciudadanos. Que no nos pasa tan lejos, ¿no? Que no nos pasa tan lejos. Segundo, una reforma profunda del Estado. Y ella dice, voy a ser la presidenta más austera. Y tercero, liberar los sectores productivos para que puedan desarrollarse como motores fundamentales del país que venga. Bueno, lo que intenta es darle previsibilidad, certeza a su propuesta política. Y por eso la figura de Melconian, que es una figura conocida, pero que también me parece que cae en esta lógica de que es algo ya por demás conocido, que ya tuvo la oportunidad y que a su vez, no sé si no termina beneficiándolo a Milley, porque tranquilamente Javier Milley lo puede posicionar a Melconian como parte del pasado de la historia política argentina y económica. Entonces, la inquietud es cómo retoma la iniciativa, cómo tiene una agenda propia y cómo retoma la iniciativa juntos por el cambio para ser competitiva en esta elección de tercios. Roger, muchas gracias, como siempre, por llegarte hasta aquí, por analizar el espectro político que tenemos en nuestro país. Se vienen elecciones el domingo, vamos a estar con la cobertura de la provincia de Santa Fe, va a haber elecciones en Chaco, va a haber elecciones en Mendoza antes de las generales. ¿Qué nivel de repercusión puede tener en lo general estas elecciones? Bueno, en el caso de Santa Fe, si los números se repiten como todo da a pensar, bueno, sería un triunfo junto por el cambio y Patricia Bullrich podría capitalizarlo. Porque Patricia Bullrich jugó para Lozada y el candidato es Pujaro. Pero probablemente estén todos, toda la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio acompañando. Lo que hay que entender es que a nivel local se vota de una forma, a nivel provincial de otra y a nivel nacional de otra, hasta quizás de una manera transversal y por eso fue la sorpresa que fue el resultado del espacio con Javier Millay. Yo creo que, por supuesto, que le sirve a Juntos por el Cambio un triunfo, porque además es la cuarta provincia en... En el distrito electoral. En el distrito electoral. Y obviamente tenerlo de tu lado es sumamente valioso, pero hay que saber comunicar las cuestiones y creo que, bueno, el domingo puede ser un nuevo comienzo para la campaña de Juntos por el Cambio Nacional. Gracias, Roger. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!